Putin dio este domingo el pistoletazo de salida para las elecciones locales rusas. La jornada se ha visto salpicada por manifestaciones masivas contra la reforma de las pensiones fuertemente reprimidas. La elección de la alcaldía de Moscú es la votación más esperada. El titular, Sergei Sovyanin, será reelegido cómodamente. Es un fiel al presidente ruso. Putin liquidó en 2004 las elecciones a gobernador. Tuvo que reponerlas en 2012 tras las protestas populares más multitudinarias que vivió Rusia desde la caída de la Unión Soviética. Se reservó el derecho a destituir a los dirigentes regionales por pérdida de confianza. El dirigente opositor, Alexei Navalny, ha convocado desde la cárcel manifestaciones por todo el país. En Moscú la policía advirtió a los congregados por megafonía sobre la ilegalidad de la marcha que había sido desautorizada por las autoridades de la capital. Las protestas apuntan a Vladimir Putin, pero formalmente impugnan la controvertida reforma de las pensiones. Sus críticos afirman que el envejecimiento de la población hace que la reforma sea inviable. Los antidisturbios rusos disolvieron las protestas tanto en Moscú como en San Petersburgo, Yekaterimburgo y Omsk. Según medios opositores, habría al menos 300 detenidos.